Moni Vidente revela quién será el próximo presidente para 2024. México vivirá, en 2024, elecciones para elegir al próximo presidente de la nación. Pese a faltar bastante tiempo, en las últimas horas millones de mexicanos se preguntaron quién será el candidato por Morena para este puesto. Asimismo, Marcelo Ebrard ofreció una conferencia, en la que explicó que dejaría su cargo para comenzar su carrera hacia la presidencia. Entre los miles de mensajes y reacciones, en las últimas horas comenzó a popularizarse los comentarios que realizó Moni Vidente con respecto a quién será el sucesor de AMLO. Es mi predicción, es Marcelo Ebrard, fueron las palabras de la pitoniza al ser cuestionada sobre las elecciones presidenciales de 2024. Antes de esto, Moni dijo que Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo de Luis Donaldo Colosio, sería el electo para gobernar México. Por eso, algunos internautas se cuestionaron la nueva postura de la Vidente. El 19 de octubre de 2022, Moni Vidente también contó.